oye tío, oye tío, habéis visto, habéis visto esta noticia en el móvil, habéis visto que Nintendo está repartiendo aquí de desarrollo para la Nintendo Switch 4K, habéis visto tío la noticia, habéis visto 10 desarrolladores, mirad el móvil. Bien, 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 así es como surge todo, así es como la prensa internacional de videojuegos se está aprovechando de que vivimos con la generación más grande de borregos que ha existido nunca, que son más fáciles de manipular porque nunca profundizan en una noticia y entonces durante el día de ayer una noticia de Bloomberg de un tío llamado Hasson Schrader, echado de manera fulminante de Kotaku, por ser demasiado pipero, Kotaku ya era demasiado piperísima, lo echaron de Kotaku, que es la meca piperomasónica, lo echaron a Bloomberg y en Bloomberg está haciendo toda clase de barrabasadas y ayer pues publicó un artículo de Nintendo. Me he enterado y me he comunicado con 10 estudios de desarrollo y está haciendo una Nintendo Switch 4K, la Nintendo Switch Pro. Ese es el artículo, lo peor de todo es que se hace eco de ello el mayor portal del mundo de videojuegos que se llama IGN, IGN se hace eco y a partir de IGN se hacen eco todas y cuando digo todas son todas. Ya aquí por supuesto Vandal y las que le siguen están publicando la noticia de manera zarrapastrosa y de manera nauseabunda. Bien, seguimos con esta telenovela de la Nintendo Switch Pro pero hay un factor muy importante que cambia y es que antes Nintendo no se posicionaba, mantenía el silencio. La estrategia era decir, bueno, no vamos a opinar nada para no darle alas a esta clase de noticias. Pero esta vez ha cambiado, esta vez ha cambiado. Esta vez Nintendo sí ha hablado de manera oficial inmediatamente. ¿Por qué lo ha hecho Nintendo? Lo de responder, porque está a la vuelta de la esquina, la puesta a la venta de la Nintendo Switch OLED que una vez más la prensa internacional está intentando boicotear de la manera que sea. El amo está intentando boicotear la salida de la Nintendo Switch OLED que va a ser un mega éxito, va a arrasar. Es que es tontería plantearse estas cosas. Intentaron boicotear la Xbox Series que si salía humo y esa chorrada, la Xbox One X también la intentaron boicotear. Pero el mayor intento fallido de boicot que ha habido en la historia de los videojuegos fue con la Nintendo Switch. Las rayaduras con dos L que se doblaba como un plátano, los pantallazos azules de la muerte que se calienta mucho, etcétera, etcétera. Una cascada, una especie de Jumanji de lo que son las mentiras y los bulos en contra de estos sistemas. Simplemente, además de por órdenes del amo, directas para generar tráfico, clickbait en en su público absolutamente aborregado y estúpido. Bien, eso por parte de por qué lo ha tenido que hacer Nintendo, este comunicado que ahora voy a leer, que es vergonzoso que haya tenido que hacer el Nintendo. ¿Por qué lo ha hecho el de Bloomberg? Además de para llamar la atención y para ese tráfico de clickbait, para cobrar directamente más dinero en su publicación. ¿Por qué lo han hecho? Pues muy sencillo, porque habíamos visto cómo es la Nintendo Switch OLED comparada con la Nintendo Switch original y a simple vista te das cuenta de la diferencia, te das cuenta de que la Nintendo Switch OLED es mejor, pero no solo es mejor, es mucho mejor y encima la gente que lo tiene dice no, si es que en imagen es que no se percibe tanto la verdadera diferencia que hay, es que la pantalla, que es que es notablemente más grande y que la pantalla, es que es notablemente mejor, es que los materiales de la videoconsola son notablemente mejores, el altavoz como suena, todo es mejor. Y como es visiblemente mejor, que a simple vista tú dices, evidentemente, aunque sea una foto, evidentemente la Nintendo Switch OLED es mucho mejor. Pues han dicho los de la prensa, ahora la campaña de desprestigio, ahora tenemos que realizarlo. Hay que ser inútiles, hay que ser perdedores. Es que el amo, mira que el amo es perdedor, mira que es un perdedor. En vez de preocuparse por su videoconsola, por sus videojuegos 80 napos y por sus miserias, en vez de ocuparse de eso, se ocupa de hacerle boicots a los demás. Así debajo caen. Pero ese el amo. Así lo lleva haciendo desde hace 25 años. Ya lo hace casi por deporte, por hobby. Vamos a leer la noticia. Nintendo desmiente que existan kits de desarrollo 4K para Switch. Tras la publicación de Bloomberg, Nintendo ha desmentido que haya repartido kits de desarrollo 4K para realizar juegos de Switch. Hace escasas horas, Bloomberg publicó que hasta 11 compañías estarían trabajando en juegos para la siempre rumoreada Nintendo Switch 4K o Pro. Este medio, que no suele dar puntadas en lío, informa que las empresas implicadas ya tendrían en su poder kits de desarrollo 4K. Además, también señala otros aspectos que, sorpresivamente, Nintendo no ha tardado en desmentir. Directamente. El portal americano relata que hasta 11 compañías, entre ellas grandes editoras y pequeños estudios, ya tienen acceso a los mencionados kits. Destaca, según la publicación, el nombre de Zynga. Zynga nunca ha publicado un videojuego para videoconsolas. Nunca. Destaca el nombre de Zynga, compañía que nunca ha hecho videojuegos para consolas. Está conocida por obras como Farmdale o Texas Hoden Poker, títulos que aprovechan las virtudes de los navegadores. Bloomberg también informa que no descartan que existan más empresas con acceso a los kits de desarrollo. Además, según su fuente, los desarrolladores empezarán a enviar su trabajo a partir del segundo semestre de 2022. La consola, por su parte, se lanzaría como pronto a finales del próximo año. Es que prácticamente de lo que están hablando es de una secuela de la Nintendo Switch. Pero ellos directamente quieren seguir llamando la Nintendo Switch Pro y quieren hacer como que existe algo. De hecho, el medio asegura que los planes originales de Nintendo se modificarán por la escasez de componentes. Sin embargo, la compañía japonesa Nintendo y la propia Zynga han sido los primeros en alzar la voz, señalando la inexactitud de la información de Bloomberg a través de un tuit. La gran Enea aclara que los reportes del portal americano no son verdad. Además, añaden que no tienen planes para otro modelo que no sea el OLED. Sistema que verá la luz el próximo 8 de octubre. Querían formar un escándalo los de Bloomberg y le ha salido por la culata porque le ha durado del escándalo 24 horas, que es lo que ha tardado Nintendo en decirles, mentiroso. No nos lo vais a volver a hacer. Mentiroso. Que no estamos haciendo una Nintendo Switch Pro, que no estamos haciendo una Nintendo Switch en 4K. Os tenemos que hacer un croquis, tío. Qué pesadito. Desde el día 1 con la Nintendo Switch y seguí con la Murga, tío. Qué pesadito. Os lo ha tenido que desmentir, ¿no? Zynga, a través de Sarah Ross, se ha mostrado más cauta y concisa. Según comenta Ross en su comunicado, la compañía no ha recibido kits de desarrollo 4K de Nintendo. O sea, la principal de la que hablaba Bloomberg, que era Zynga, Zynga responde, no hemos recibido nada. De manera oficial, no hemos recibido nada. Bloomberg, que ya adelantó la existencia del modelo OLED, se mantiene en su posición asegurando que los planes de la compañía cambiarán tras la crisis de los componentes. Sí, claro, sí, claro. Lo que vosotros digáis. Este tío ya se inventa todo. Pero, de verdad, es que esto es perfectamente demandable. Es que los de Nintendo y los de Microsoft no sé muy bien a qué esperan. Muy claramente, el amo está sirviéndose de pagarle unas migajas a toda esta prensa internacional para siempre quedar a ellos por encima y Nintendo y Microsoft por debajo. Y boicotearle todo lo que puedan boicotear. Con auténticos, con unos bulos y con unas mentiras y con unas farsas que se traen entre manos. En fin, el comunicado de Nintendo, lo que es el tuit de Nintendo, es que da directamente vergüenza. Da directamente vergüenza. Que dices tú, pero ¿de verdad has tenido que hacer esto Nintendo? Ponen un informe de noticias del 30 de septiembre de 2021 afirma falsamente que Nintendo está proporcionando herramientas para impulsar el desarrollo de juegos para una Nintendo Switch con soporte 4K. Para asegurar un correcto entendimiento entre nuestros inversores y clientes, entre nuestro accionista y los usuarios, queremos aclarar que este informe no es cierto. También queremos reafirmar que como anunciamos en julio, no tenemos planes para ningún modelo nuevo que no sea Nintendo Switch modelo OLED, que se lanzará este 8 de octubre. Es el comunicado de Nintendo. No, 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 no. ¿Has visto? Estos son los piperos, que no van a tocar ningún juego de Nintendo Switch, ni una Nintendo Switch en su vida, pero... ¡¿Has visto en Nintendo lo que mal es que es, eh?! ¡Ya quieren engañar a la gente?! ¡Ya quieren! Bueno, Biqueré que tonto, que tonto, que te vas a comprar la Nintendo Switch OLED y a estos dos días te va a sacar la Nintendo Switch 4K!! ¿Qué? ¿Que ya había dicho eso antes? ¿Cuándo he dicho yo eso? Ah, que erais muy tontos por compraros en marzo de 2017 la Nintendo Switch porque iban a sacar una Nintendo Switch Pro. Bueno, eso ya pasó, pero esto es ahora. Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí, ¿eh? Vamos, os van a engañar en vuestra cara. Nintendo Switch, Nintendo Switch, ole, que os van a sacar a los dos días la Nintendo Switch Pro, tontos, que sois tontos. Yo mientras me voy aquí a esperar a ver el acontecimiento y la presentación del abandone. Voy a ver los abandones. ¡Soy un ganador! ¡Soy un ganador! Voy a ver los abandones, que al parecer es el nuevo juego de Kojima, el nuevo juego del Silent Hill y del Metal Gear, todo remake. ¡Soy un ganador! ¡Soy un ganador! ¡Soy un ganador! ¡Soy un ganador! Y esa es la misma gente que está intentando dar clases de desprestigio contra Nintendo. En fin, no cabe ni un tonto más. Ni un idiota más. Y que se quede bien a las claras porque Nintendo ha hecho bien. Le ha dejado con el culete al aire desde el segundo uno. No pueden dejar otra vez que ocurra lo que ocurrió en el 2017. Que no ocurra nunca jamás. Que de manera inmediata desmientan todas las mentiras de la prensa de los videojuegos. Que siempre intentan lo mismo. Porque desmentir a la prensa de los videojuegos es desmentir a Sony. Es desmentir al amo. Así que hace bien Nintendo en el que de una vez por todas se da cuenta del pastel. Por Dios. Que es que lo estaban tratando, vamos, como a santos. Como si fueseis pardillos. Como si fueseis muy ingenuos y decís, eh, yo voy a decir mentiras sobre este que no va a hacer nada. No. Muy bien hecho Nintendo en alzar la voz diciendo que no. Que es mentira directamente. Lo mismo que está haciendo últimamente Microsoft y Xbox que últimamente están también desmintiendo a la prensa. Es que ese es el camino. Es que no cabe otro. Porque los majaderos de la prensa siempre buscan las fechas clave. ¿Qué ocurrió con lo de la Xbox Series X cuando se dijo que soltaba humo? Y empezaron todos los de la prensa. El cochino Manuela. El cochino Manuela. El ser ese abominable. Vamos a ver gente, vamos a ver la Nintendo Switch. Perdón, no, la Nintendo Switch no. La Xbox Series X sale humo gente. La Nintendo Switch se rayaba y se doblaba. Pero la Nintendo Switch, la Nintendo, la Series X, es que ya no sé con quién me meto gente. O sea, es que la Series X sale humo gente, sale humo. O sea, ante toda esa patulea de miserables, pues salió Microsoft y de manera oficial, con humor y por medio de la ironía, dijeron, oye, parece mentira que tengamos que decir esto, pero por favor, no le echéis humo con vuestra cachimba. No le echéis humo a la Series X. No le echéis humo. A la Series X no le pasa nada, pero no le echéis humo con la cachimba. Anda, estáos quietos. Eso de manera oficial. Lo dijo el mismo día de todo ese bulo del humo, lo tuvo que decir Microsoft. Y ahora, sabia decisión, me alegro mucho por este cambio, porque antes simplemente Nintendo guardaría silencio. Diría, no le vamos a hacer caso a estas cosas. No, 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 si la tenéis que hacer caso. Lo tenéis que cortar de raíz. Porque es que esta gente, no es una mentira cualquiera, es que se esperan hasta el último segundo de la Nintendo Switch OLED para intentar colártela. Y encima te la cuelan cuando queda claro que la Nintendo Switch OLED es superior a la Nintendo Switch original. Pero a simple vista, que solo te hace falta un segundo para darte cuenta. Dices, con 3, la pantalla es mucho más grande y se ve todo mucho más claro. Ya está, vale, la Nintendo Switch OLED es mejor. Ya veré lo que hago yo con mi vida, pero de pronto estoy viendo en el primer segundo que esto es mejor. Pues dice el amo, yeah, yeah, que esta gente en vez de comprarse mi Play, ¿cómo se van a comprar tu Play si no hay stock? En vez de comprarse mi Play, se van a comprar la Nintendo Switch OLED otra vez para estas navidades. Vamos a tener que boicotearla. Penoso. Pero bueno, en fin, señores, para que veáis la situación de lo que tiene que hacer Nintendo, de lo que se ha tenido que ver o obligado a lanzar esto que jamás tendría que lanzarse. Pero como es prensa de los videojuegos, que no es prensa ni es nada, son 4 frikis los más perdedores de cada barrio, que no tienen ni idea de videojuego porque no tienen apenas experiencia alguna jugando a videojuego y que los tíos con todo su santo pingüis quieren ser los jueces y los mandamases de los videojuegos y nosotros vamos a registrar los videojuegos, vamos a decir cuáles son buenos, cuáles son malos, cuáles son buenos productos, cuáles son malos. Los más inútil de cada casa. Nosotros vamos a ser. Es que hay que ser. Y como Sony eso lo sabe, que encima son unos pobrecillos muertos de hambre que con que le den nada, prácticamente nada. Decir, oye, que te voy a ir dando un código de Playstation, eh, come de mi mano. Ya, ya, siempre va a hablar bien de mí y siempre mal de los demás. Ah, que sí, mira, toma. Un código, un código de un juego. Patético, patético. En fin, señores, vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos, pero este es el rumor que se ha cortado de raíz más rápidamente de todos. Muy bien hecho Nintendo por llamarles mentirosos. Es que directamente Nintendo le ha llamado mentirosos. Le ha dicho que no, que no es verdad. Que estáis mintiendo. Que todo es falso. Se lo decimos a nuestros clientes y a nuestros accionistas. Esto es falso. Y Zynga, que se suponía que era la principal, Zynga ha dicho, no, no es verdad. No hemos recibido nada de Nintendo. Este hombre miente. Es que es penoso. Y enseguida, Bloomberg se había hecho eco y todas se habían hecho eco, tío. Todas se habían hecho eco. Todas. IGN y todas las más grandes de Estados Unidos. Y por supuesto ya todos los inútiles aquí de buitres y de carroñeros de España. Y de toda la ramificación de todas las páginas de todos los países. Amo, carroña. Amo aquí. Hacedle caso a algo que no tenemos ni idea. Bueno, pues al final es mentira. ¿Y ahora qué? Nunca pedís perdón. Nunca decís. No volverá a pasar. Lo intentaremos hacer mejor. Nunca lo hacéis. Nunca lo hacéis. Prensa. Miserable. Nunca lo hacéis. En fin, señores. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Esta noche ya lo sabéis. Directo. En Sasselandia Directos. Repasando las cosas muy interesantes que están ocurriendo en el Tokyo Game Show. Muchas gracias por seguir a mi hermano en Hachi. Hachi barra baja Fénix. En Trovo. Trovo con V. Muchas gracias por estar ahí. Está todo en la descripción del vídeo. Muchas gracias por realizar vuestras compras en Instant Gaming y en Amazon. Aunque hace mucho que no pongo los enlaces de Amazon. Estarán en los vídeos antiguos. Pero muchas gracias por el apoyo. Si os vais a esos vídeos antiguos, veis la descripción del vídeo y compráis el producto que queráis de Amazon. Y gracias por pensar en mí. Muchísimas gracias de corazón a todos. Muchas gracias a los miembros de YouTube. Por supuesto, que lo paséis muy bien con los videojuegos. Enorme abrazo. Que estéis muy bien. Besito a todos. Y ya veis la situación de las mentiras de la prensa. Cómo se genera un bulo. Lo fácil que es una mentira. Te la inventas. Y ya todo el mundo se hace eco y ya aparece una verdad. Hasta que aparece Nintendo y te dice, no, eres un mentiroso. Eso es mentira, punto. Hemos zanjado ya el asunto. Punto. Nintendo, de manera oficial, eres un mentiroso. Se terminó.